Desde la calle 23, dos imparables leyendas de los éxitos, el imparable silencio y su amor, la imparable Dana. No te vi, tuve miedo de mirarte, no te miré, tuve miedo de quererte. Y ahora que te quiero, tengo miedo de perderte, si amar es un delito, delincuente yo seré. Mis ojos lloran por verte, mis labios por darte un beso, pero yo solo te quiero, entregar mi corazón. Que te quiero no lo niego, que me quieres no lo sé, pero tengo por seguro que de ti me enamoré. No te vi, tuve miedo de perderte. No te vi, tuve miedo de perderte. Para que representa a los imparables leyendas de los éxitos de Puebla, el imparable Carlitos y su amor, la imparable Anaí Ochoa. Los piratas Los piratas Los piratas Los piratas Los piratas Cuando te vi, tuve miedo de mirarte Cuando te miré, tuve miedo de quererte Y ahora que te quiero, tengo miedo de perderte Si amar es un delito, delincuente yo seré Mis ojos lloran por verte, mis labios por darte un beso Pero yo solo te quiero, entregar mi corazón Que te quiero no lo niego, que me quieres no lo sé Pero tengo por seguro, que de ti me enamoré Más fuertes que nunca, leyendas de los éxitos Imparables por siempre, el imparable chino ¡Vaya sabor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!